Esta propiedad se vende a través de Guillermo Ortiz Inmobiliaria. Esta casa moderna se encuentra ubicada en Colinas del Bosque, junto a la cordillera por el sector de Chipichapo. Es una casa con un diseño arquitectónico encantador, con un garaje electrónico y una cocina integral con comedor auxiliar. Posee excelentes espacios con zona verde y pared cubierta en un bosque de hiedra que proporciona un beneficio ecológico y térmico. En su primera planta, con dos salas y estadero, las gradas de acceso a la segunda y tercera planta con pasamanos en acero y sus pisos son en madera maciza natural que proporciona elegancia a todos los espacios. Los clóset y puertas se han elaborado de un color especial, acorde con lo moderno. La calidad de los pisos hace que realce más la elegancia, junto con su decoración, y un gran aprovechamiento y luminosidad en todos sus ambientes. Todos sus baños con una apariencia deslumbrante, con enchapes de piso a techo y con divisiones en vidrio. La segunda planta, conformada por tres alcobas de buen tamaño. Un estadero y sala de televisión. En la tercera planta de esta casa, podemos disfrutar de un estudio, por la cual se tiene acceso a una preciosa terraza. Comuníquese al 666-2866 en Cali. Guillermo Ortiz Inmobiliaria.